Todo este miedo Que recorre tu mirada Mirada que me esquivas Y que busca una cuartada Todo este frío Que envenena mi almohada Mañana que no llega Si a mi puerta tú no llamas Toda esta pena Que podría desahogar Si a mi cuerpo te abrazara Si a mi piel tú te acercaras Y si tus manos buscaran Alguna vez las mías Y si tus ojos asesinos No me hubieran atrapado Y si tus labios en mi boca No se hubieran ya posado No estaría mi corazón Así tan raro No estaría mi corazón Enamorado Tan apagado Enamorado Así tan raro ¿A quién le cuento yo? ¿A quién le cuento y cómo lo hablo? ¿A quién le cuento yo? De la locura de tus labios ¿A quién le cuento yo? ¿A quién le cuento y cómo lo hablo? Si la locura de este llanto Solo te lo diré cantando Y si tus manos Y si tus manos buscaran Alguna vez las mías Y si tus ojos asesinos No me hubieran atrapado Y si tus labios en mi boca No se hubieran ya posado No estaría mi corazón Así tan raro No estaría mi corazón Enamorado Así tan raro Y enamorado Tan apagado No estaría mi corazón Si tus manos Y si tus manos buscaran Alguna vez las mías Y si tus ojos asesinos No me hubieran atrapado Y si tus labios en mi boca No se hubieran ya posado No estaría mi corazón Así tan raro No estaría mi corazón Enamorado 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 Así tan raro Enamorado 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 Enamorada Enamorado 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 Gracias por ver el video.